Al cumplirse el segundo año del actual gobierno, panameños piden a las autoridades que se llame a una asamblea constituyente. La redacción de una nueva carta magna señalan ayudaría a llevar mayor justicia social y acabar con escándalos de corrupción que han manchado ese país. Acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, estados honran a grandes pensadores del derecho constitucional. Las mismas recuerdan a los panameños metas sin alcanzar, como la redacción de una nueva constitución, algo que consideran de vital importancia para el país. Pese a que ha transcurrido tanto tiempo, ha sido reformada en diversas ocasiones, pero en ningún momento se le ha permitido al pueblo panameño establecer claramente lo que requiere como sociedad para el desarrollo integral del país. Luego de las constituciones de 1904, 1941 y 1946, la última carta magna se redactó en 1972 durante el régimen militar, teniendo algunas modificaciones durante la pasada década. La misma, señalan, está desfasada y no beneficia a las mayorías. Han procedido a reformas superficiales y todo esto está afectando al pueblo panameño, particularmente a los sectores mayoritarios, a los que viven en un 38% de pobreza, a los que no tienen agua en sus hogares, que son más de 300 mil, a los que no tienen viviendas, a los que siguen percibiendo un salario que está por debajo de lo mínimo que debe tener una persona. Queda en manos del órgano legislativo llamar una constituyente, la cual señalan, debe ser originaria y contar con la participación popular para ser artífice de cambios profundos. Tenemos que tener una voz en ese consenso nacional que se tiene que llevar y una voz a nivel también social. No solamente los políticos de siempre pueden llevar una modificación en la constitución. La constituyente es originaria, principalmente y segundo, tiene una participación e inclusión de todos los sectores de nuestro país. La nueva carta magna, señalan, debe estar orientada principalmente a combatir la desigualdad social del país, donde más del 30% de su población vive en la pobreza y no solo al bienestar de las élites económicas. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá.